Muy buenos días chicos, arrancamos una nueva semana de trabajo, así como arrancamos el penúltimo mes del año, hoy día lunes primero de noviembre del dos mil veintiuno, y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros, las oportunidades que estos nos pueden ofrecer, y las principales noticias que pueden afectar nuestra operativa. Es así que arrancamos a revisar el calendario de noticias del día de hoy, y tenemos que para hoy día lunes a las diez de la mañana, tenemos PMI Manufacturero, es el preámbulo de lo que vemos cada primera semana de cada mes, en el cual pues el día viernes, el primer viernes de cada mes, se dan las nóminas no agrícolas, lo cual mueve muy fuertemente al mercado, ya que se ve cómo está en general el tema del empleo con respecto a la economía americana. Entonces muy atentos durante esta semana a esa noticia que se la va a dar el día viernes a las siete y media de la mañana, vamos a tener varios preámbulos antes de eso, entonces hay que estar muy atentos, y revisamos ahora el calendario de earnings para esta semana, tenemos a Tribago el día de hoy, tenemos a TransOcean, tenemos a Check, tenemos a CNA, tenemos a Mosaic, tenemos a Simmons Williams, el día de hoy, el día de mañana, definitivamente va a ser un día interesante porque vamos a tener a Pfizer, tenemos a Corsario, tenemos a Under Armour, que es bastante interesante el tema de ropa deportiva, tenemos a Ferrari para el día de mañana, entonces muy atentos los chicos que tienen acciones en estas diferentes compañías, atentos a cómo se declaran los earnings, ya que eso va a dar mucho de pauta para las acciones que puedan tener en sus diferentes portafolios. Es así que ya vamos a pasar a revisar cómo están las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa a través de la página de Finviz, tenemos aquí cómo terminaron el día viernes, tenemos a Microsoft que pegó una subida de 2.24, ahorita cotizan 331, muy interesante Microsoft, definitivamente una de las empresas que debes de tener en tu portafolio. De ahí tenemos a Apple, que tuvo un retroceso de menos 1.82, Google que tiene más 1.51, Facebook que próximamente va a ser meta, noticia que fue bomba la semana pasada y eso ha afectado muy bien a sus acciones, le ha hecho subir con un 2.10%. Amazon lo tenemos con 2.15 negativo para lo que terminó la semana pasada, tenemos a Tesla, que está en más 3.43, Tesla sigue subiendo después de dar mucha candela la semana pasada. Vamos a revisar ahora lo que es financiero, tenemos a Visa con más 0.92, JP Morgan con más 0.20, perdón, negativo con menos 0.28, Mastercard con más 0.75, PayPal retrocede con menos 1.79, tenemos a Bank of America que se mantuvo estable, se mantuvo lateral, no creció ni subió, está en un 0% Wells Fargo con 0.39 negativo y en las empresas de inversión tenemos a Berkshire Hathaway que está negativo con menos 0.94, es así que pasamos a revisar ahora a las empresas de consumo arrancando con Walmart que está más positivo con más 0.65, tenemos a Costco que está con más 0.21, tenemos a Procter & Gamble con más 0.22, tenemos a Coca-Cola con más 0.59 y Pepsi con negativo apenas, casi no se ha movido con menos 0.01, en la parte de healthcare de salud tenemos a Johnson & Johnson con más 0.02%, casi no se ha movido Johnson & Johnson, Pfizer se pegó una subida con 1.30%, definitivamente bastante bueno en el tema de Pfizer, Avivi, una empresa que muchos la tienen, la están siguiendo, pegó una subida porque declaró Earnings la semana pasada de 4.56%, una espectacular subida, es así que comenzamos a revisar ya después de ver el preámbulo, vemos un mercado relativamente las más grandes, en general están positivas pero tenemos muchas empresas de las 500 más grandes del SP500 que vemos que está el mapa en negativo, el mapa de calor, entonces tenemos un, sí hubo subidas, ya lo vamos a revisar en el gráfico pero tenemos también así muchas bajadas de muchas empresas, vamos a revisar el gráfico del SP500, gráfico diario, podemos darnos cuenta que el instrumento sigue alcanzando máximos históricos en lo que fue la semana pasada, hizo la ruptura del nivel de los 4.543, un retroceso, testeo a ese nivel, de los 4.540 y de ahí continúa con su impulso alcista y el día de hoy pues probablemente continúe con ese impulso alcista y de mantenerlo pues chicos seguimos manteniendo positivos el mercado del SP500, para estar muy atentos puede ser que venga de un retroceso al nivel de los 4.540, entonces aquí es donde hay que estar atentos ya que el precio si es que rompe ese nivel puede venir a acumular a niveles más abajo o continuar con su tendencia alcista, vamos a ver el Nasdaq, para el día de hoy el Nasdaq sigue, ya hizo ruptura la semana pasada y la mantuvo, esa ruptura en los 15.696, nivel en el cual rompe la resistencia, ya la convierte en soporte y continúa con tendencia alcista, lo cual pues puede darnos vistas de que va a continuar con ese impulso, hay que esperar la apertura americana, a ver si hace algún tipo de retroceso que podamos aprovechar y continuar con la tendencia, vamos a revisar el Dow Jones, que después de jugar en la zona del soporte, bueno, anterior resistencia, actual soporte en los 35.538, el precio jugó en ese nivel y continúa con la tendencia alcista, por lo que vemos va a mantener esa tendencia. El petróleo que vuelve a subir a 84 dólares, ya está por encima de los 84 dólares, habíamos hablado la semana pasada que el precio podía hacer algún tipo de retroceso, el cual lo hizo al nivel de los 80 dólares, recuerdo tanto que lo dijimos, que retrocedía probablemente al nivel de los 80 dólares y de ahí procede a recuperarse y actualmente continúa con la tendencia alcista en los 84, puede ser que alcance el nivel de los 84 con 74, si es que llega a ser ruptura continuará en ese movimiento hacia el alza. Vamos a revisar el oro, el oro se mantiene dentro de la zona de los 1837 y 1721, actualmente se encuentra en un proceso de acumulación en el nivel de los 1810 y los 1780, se encuentra en estos niveles, vamos a ponerlo aquí, y acá en esta zona de mínimos. Ok, esos son los dos niveles que está trabajando el oro en este momento, el cual pues sí, es que hace ruptura de cualquiera de estos dos niveles, nos puede dar una dirección, si es que hace ruptura por encima de los 1808, puede ser que busque el nivel de máximos anteriores en los 1835, nivel en el cual pues probablemente tengamos un retroceso, ya que es una zona de oferta. Si el precio en cambio hace un retroceso y rompe el soporte en los 1782, puede ser que busque más liquidez e incluso hasta los niveles de los 1724, donde definitivamente aquí veríamos una respuesta compratora. Vamos a revisar ahora el Bitcoin, que se encuentra cotizando en este momento en los 61.800 dólares, yendo o buscando niveles más arriba, tenemos aquí un pequeño retroceso, una pequeña figura de retroceso, el cual puede ser simplemente la pauta de un impulso alcista. O sea, como nosotros hemos visto anteriormente, los movimientos se dan extensión, retroceso, extensión, aquí tenemos el retroceso, y puede ser que tengamos una continuación alcista siempre y cuando rompa esta resistencia, y también rompa la resistencia en los niveles de los 64.000 dólares. Si se lo llega a romper esos niveles, podríamos tener la continuidad del Bitcoin, potencialmente hasta niveles de 80.000 dólares, antes de que termine el año. Caso contrario, si el precio no llega a romper esa resistencia, esa resistencia del canal bajista, continuará pues buscando un poco más de liquidez, y potencialmente podría estar llegando a los 53.000 dólares, antes de comenzar a hacer un periodo nuevamente al alza. Entonces, muy atentos chicos, porque el Bitcoin nos puede dar alguna pauta, o alguna entrada, en un nivel mucho más económico para comprar, y nos dé una ganancia en el largo plazo. Entonces, muy atentos con eso chicos, con eso terminamos nosotros nuestro análisis de mercado del día de hoy, y como siempre les hacemos una extensiva invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, que se suscriban al canal, que por favor colaboranos dándonos like y compartiendo, con eso nos ayudas un montón, y es totalmente gratis. Tenemos nuestro canal de Telegram, donde puedes hacer consultas, preguntas, y adicionalmente abajo de este video, en los comentarios, cualquier duda, cualquier pregunta, algo que quieras saber sobre algún mercado en específico, estaremos encantados de ayudarte. Sin más que decirte, debes estar atento a las noticias, confirmar siempre tus entradas, y nos vemos más tarde en el mercado. Excelente día a todos chicos. ¡Chao!